Frank Ramírez, 1950-2015 Frank Ramírez nació en Aguazul, Casanare, Colombia. Desde muy joven se inclinó por la actuación. Cuando cumplió 20 años se mudó a Nueva York para tomar clases en la Escuela Actors Studio. Años más tarde, se vinculó a Hollywood, donde participó en importantes películas y series de televisión como Barnaby Jones, Low Grand y Riptide. Regresó a Colombia para encarnar personajes importantes en películas como Cóndores no entierran todos los días y La estrategia del caracol. El actor falleció el 19 de febrero de 2015, en la Clínica Marley de Bogotá a los 76 años de edad, debido a que padecía de enfermedad pulmonar. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!